Queridos amigos y amigas, cada día nos detenemos un momento para reflexionar, para orar, para escuchar cosas que yo espero que les ayuden a ustedes y a mí a poder vivir estos momentos con mayor fortaleza, paciencia, esperanza, para poder renovarnos de alguna manera cada día, para poder levantar nuestra mirada al Señor y esa mirada que nos invite a tener confianza, esa mirada que nos regale esa paz que necesitamos en nuestro interior para seguir caminando en medio de las dificultades que hoy tenemos. Sí, es necesario, es importante volver nuestra mirada al Señor, rezar cada día. El Papa San Juan Pablo II, en una de sus visitas, en uno de sus discursos, motivaba a los creyentes, a todos nosotros, a saber cultivar la oración. Y nos decía, si nos miramos solamente a nosotros mismos, con nuestros límites y nuestros pecados, pronto seremos presa de la tristeza y del desánimo. Pero si mantenemos nuestros ojos vueltos al Señor, entonces nuestros corazones se llenarán de esperanza. Nuestras mentes serán iluminadas por la luz de la verdad y llegaremos a conocer la plenitud del Evangelio con todas sus promesas y su plenitud de vida. Si verdaderamente deseamos seguir a Cristo, si queremos que nuestro amor a Él crezca y dure, debemos ser asiduos en la oración. Ella es la llave de la vitalidad de nuestro vivir en Cristo. Sin la oración, nuestra fe y nuestro amor morirán. Si somos constantes en la oración cotidiana, en la participación de la misa dominical, nuestro amor a Jesús crecerá. Y nuestro corazón conocerá la alegría y la paz profundas. Una alegría y una paz que el mundo no logrará darnos jamás. Rezar es, en definitiva, lo que nos decía el Papa, mirar al Señor. No mirarnos tantos a nosotros mismos, sino que mirarlo a Él. Y ahí encontraremos la paz y la fuerza que necesitamos.